La operadora hace 61 años que trabaja ininterrumpidamente en el hospital. Empezó en el Hospital Viejo. Un grupo de señoras que en aquella época hubo una necesidad y se unieron. En este año, gracias a la donación de socios, rifas, pequeñas donaciones, ayuda de la Fundación William, de la Fundación San Rafael de Corazón y del Rotary Club que nos ha ayudado, hemos llegado a entregar al hospital 40 kits de sacaleches por un costo de 18.000 pesos. Un colposcopio, esteroscopio y sistema de video para examen de cirugía de columna telescópica que por un valor de 79.800 pesos. Dos CPU completos para afectar al colposcopio, 14.452 pesos. Pago del 50% de una mesa para cirugía e instrumentadora, 85.525 pesos. Cuando nos entreguen la mesa y esté funcionando en condiciones, pagaremos la otra mitad que es exactamente igual a 85.000 pesos, 525. Instrumental para patología cervical y colposcopía, 8.540 pesos. Gestión ante Fundación William, que desde hace más de 20 años ayuda a cooperadoras y por ende al hospital. Son padrinos de terapia pediátrica y en este año 2016 han aportado un cardiodesfibrilador para terapia de adulto, un dermatomo eléctrico y expansor de colgajos de piel para la sección de quemados por un valor de 272.286 pesos. Leches especiales para neonatología, nosotros entregamos hasta el año, hasta el mes de junio, que después se hizo cargo el Estado, pero seguimos entregando algunos pacientes especiales, 22.909 pesos. Un freezer para el servicio de leche materna, 14.999 pesos. Insumos quirúrgicos, 1.866 pesos. Medicamentos especiales a pacientes carenciados, 21.993 pesos. Mobiliario, 2.285 pesos. Traslados al Hospital Garrahan y Noti de pacientes pediátricos y adultos carenciados, oncológicos y acompañantes, 14.406 pesos. El mantenimiento del albergue, que me imagino que todos saben, tenemos aquí cerca y es un apéndice del hospital. Pagamos impuestos, servicios, artículos de limpieza y otros insumos, 46.430 pesos. Ese edificio fue entregado en comodato por la Fundación San Rafael de Corazón y equipado por el Rotary Club Este. Hacen un total en el año de 603.471 pesos. Esto ha sido lo que hemos hecho durante este año, siguiendo el caminito que nos dejaron hace 61.